Música Vamos a hacer una actividad que ha hecho mucha gente La mejor siempre está haciendo algo Como tratando de interactuar con su público E invitan a algunas personas del género grupero Esto ya lo ha hecho Banda Mell Se lo ha hecho Calibre 50 y otros artistas más Y me tocó ahora a mí y a Claudio Alcalá hacer esto Se llama ¿cómo? Emociones Pasajeras Emociones Pasajeras se llama esto Y vamos a hacerlo muchísimas personas más todavía Me toca a mí ahora, a lo mejor en unos días más le toca a otro personaje del género grupero Por lo pronto nos toca a nosotros hacerla en esto que se llama Emociones Pasajeras Como ya dijimos Y es como que andar de indigente, cantas en alguna plaza de comercio en un lugar público Y se va a hacer en distintas partes del país seguramente muy pronto Es una tendencia ya total Va a ser como lo que está de moda Lo que viene ahorita es andar de indigente cantando en las plazas públicas Como ya no han hecho mal Saludos a todos Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Get, get, get Riga Ahí, baila Para el mundo Let me see you jump Brinca Brinca Ahí, baila Brinca 96 y un jump Brinca 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 Ahí, baila La verdad es que no tengo dinero ni para comer y voy a cantar una canción a ver, a ver si me dan alguna moneda, espero que no sean codos y me dan una moneda Yo te amo pero tú, no, nadie no, nadie me dan una moneda, voy a cantar otra canción Revisando mi silencio, escuchando mis recuerdos, en la cuenta y maquinaria de las cosas que he vivido, aprendí que el sexo no es más sello que los sentimientos, pero que un amante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones, valen más que los millones, y del brillo de tus ojos se aprende a decir te amo, al castigo de tus besos, y a los que mis decisiones Ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios, solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más A encontrarse con un beso, vas a un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Te amo y te amo, te amo, te amo, te amo, te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, hay mi barca que trae el sueño Una moneda A ver si si cae algo, porque sí, la gordo esta bien, pero no sé o no Voy a tocar una canción A ver si Si cae algo Porque la gordo está bien en Guaceda ¡Gracias! Y eso de que ganas, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el mar, por supuesto yo soy el que para el mar Cuando tienes ganas de satisfacer, ya no se me dices que has tu día de ser Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te dice que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacer mi amor, a los diez segundos dices yo un error Yo te amo pero tú, no estás hecho nada más Yo te amo pero tú, de no bien no eres capaz Yo te amo pero tú, no estás hecho nada más Yo te amo pero tú, no estás hecho nada más Yo te amo pero tú, no estás hecho nada más Otra, 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 otra Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!